El gobernador regional, Ricardo Chavarría, supervisó el avance de los trabajos de la construcción del Hospital Regional de Cañete, que ya se encuentra en su último tramo, solicitando aumentar la cantidad de operarios para terminar la obra. Hemos visto los diferentes niveles del hospital. El hospital es grande, no hay mucho trabajo todavía por realizar. Hemos pedido al contratista que implemente con mayor cantidad de operarios. Según me dicen que solamente tenemos 40 operarios, requerimos por lo menos el triple de operarios a fin de que esto se avance. Pero reitero una vez más que vamos a estar ahí exigiendo, presionando, coordinando con el contratista a fin de que esto salga lo más antes posible. Asimismo, el mandatario regional mencionó que la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales avanza a buen ritmo para su entrega a fines de año. No están atrasados, eso es lo fundamental. Se está trabajando con los protocolos que corresponden y eso lo estamos observando. Y creo que lo que queremos es que se culmine en un tiempo previsto que es en diciembre. Se anunció además que las modernas instalaciones contarán con equipos digitales de alta gama, así como ambulancias que incrementarán la oferta de servicios médicos del Sur Chico.